Gente, a mí no me gusta hacerle publicidad gratis a esta gente de la oposición que se está lanzando a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, pero es que es imperativo que reaccionemos a este video para no dejarnos engañar. Miren ustedes. En un lote como este, y como alcalde de Cali, empezaré la construcción de una megacárcel. Aquí vendrán los peores delincuentes, no solamente los sicarios y los ladrones, sino también esos corruptos que se han robado a Cali. Será la cárcel más segura de Colombia. No podrán seguir delinquiendo desde adentro. Se les acabó la huachafita. Esta cárcel la vamos a construir por medio de una alianza público-privada, para que los delincuentes vengan aquí y paren de hacerle daño a nuestras familias y a la sociedad. Si Bukele lo hizo en El Salvador, ¿nosotros por qué no lo vamos a hacer aquí en Cali? Tenemos que dejar de ser una de las ciudades más violentas del mundo. Nuestros ciudadanos no tienen por qué sentir más miedo. Esto se logra con mano dura y con A de autoridad. ¿Cómo engañar a unos incautos en redes y hacerles cómicamente creer que Cali es una república independiente de donde este señor puede copiar el modelo Bukele? Dios mío. Compártanle este video a este señor para que no siga siendo el oso y a su vecina uribista para que no se deje engañar. Y díganle que el sistema penitenciario del país depende exclusivamente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el contenido de las funciones de lo que acabé de decir, que es el INPEC, corresponde al Gobierno Nacional. Ese INPEC está escrito directamente al Ministerio de Justicia y del Derecho. O sea, otra vez, depende del Gobierno Nacional. El artículo 16 de la Ley 65 de 1993 nos indica que los establecimientos de reclusión de orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados, sostenidos, vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. O sea, amigo, el Gobierno Nacional. El mismo instituto determinará los lugares donde se construirán y funcionarán estos establecimientos y cuando se requiera hacer traslado de internos, el director del instituto es el facultado para hacerlo dándole aviso a las autoridades correspondientes. O sea, el Gobierno Nacional. Y hablando de autoridades territoriales, la sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional indica que los entes territoriales deben articularse al sistema carcelario bajo la coordinación del Ministerio de Justicia. O sea, sin el Gobierno Nacional, señor Ariza Baleta, nada de sobrenombres en este canal, no hace nada. Beto, pero existen las cárceles distritales. Sí, claro que sí. El artículo 17 indica que corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital Santa Fe de Bogotá la creación, fusión o supresión, dirección, organización, todo lo que le quiera meter, administración, sostenimiento, vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones. O sea, delitos menores. Los castigados por estas conductas van a ser alojados en pabellones especiales como ustedes han visto y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles en los entes territoriales. También el artículo 18 indica que se permite que los municipios convengan la creación conjunta del establecimiento de reclusión, conjunta, o sea, con el apoyo del gobierno nacional. Última cosa. Las penas privativas las dictan los jueces de la República, no los alcaldes. Señora Arizabaleta, láncese mejor a la presidencia o al Senado y ahí intente cambiar nuestro ordenamiento jurídico, pero no le diga mentiras a sus seguidores. Ellos son definitivamente más inteligentes que usted, ¿o no? No sé. Gracias. 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 Gracias.